Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos. El día de hoy les tengo esta historia, se llama El pez fuera del agua y la escribió Helen Palmer. ¿Están listos para empezar? Empecemos. Un día un niño quería comprar una mascota y estaba pensando, ¿dónde podré conseguir una? Una que me encante. Y decidió ir a visitar la tienda de mascotas del señor Karp. Miren, aquí está. ¿Ya vieron? Cuando llegó, empezó a ver todos los animales. Habían perros, habían gatos, habían tortugas, pero de pronto vio un pez y dijo, esa es mi mascota. Así que llegó y le dijo, señor Karp, disculpe, yo quiero ese pez que está por ahí y lo voy a llamar Oto. Entonces el señor Karp le dijo, muy bien, te voy a vender el pez, pero es importante que escuches esta instrucción. Le debes dar de comer esto y nada más esto, porque si le das más, algo puede suceder. El niño pensó, ¿algo puede suceder? ¡Qué extraño! Entonces le pusieron a Oto en una pecera y el niño lo llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, él dijo, ay, creo que Oto tiene un poco de hambre, le voy a dar de comer. Así que abrió la comida, agarró solo un poco y un poco nada más y se la dio de comer. Pero ¿qué creen ustedes? Oto tenía mucha hambre y se lo comió rapidísimo. Creo que Oto quiere más comida, creo que tiene más hambre. ¿Saben qué? Le voy a dar solo un poquito más. Y entonces, el niño le dio vuelta toda la comida de Oto. ¿Y qué creen que pasó? Cuando Oto se la terminó de comer, creció. De pronto estaba tan grande que ya no cabía en su pecera. Así que el niño lo pasó a un florero. Ah, y ahora sí cabe Oto. Volvió a crecer. Ahora Oto ya era demasiado grande, ni siquiera cabía en la pecera. En el florero. ¡Pum! De repente, Oto volvió a crecer. Ya no cabía en el florero tampoco. Así que el niño llegó a la cocina y lo puso en la olla más grande que encontró. Pero Oto ya era demasiado grande también para esa olla. Lo fue pasando de olla a otra, a otra, cada vez más y más grande. Pero mientras lo iba pasando, ¿qué creen ustedes que pasaba? Oto seguía creciendo. Así que el niño con mucho esfuerzo lo levantó y se fue corriendo para arriba hasta que subió al baño. Y entonces, puso a Oto en la tina. Y al principio, Oto estaba muy cómodo ahí. Le puso agua y estaban muy contentos. El niño ya se sentía más tranquilo. Pero, ¿qué creen que pasó? Oto siguió creciendo, siguió creciendo y el agua pronto se empezó a llenar y a llenar y a llenar cada vez más. Hasta que salieron volando abajo de las escaleras. ¡Miren eso! ¡Miren el tamaño que tenía ahora Oto! ¡Era gigantesco! Entonces, el niño ya se preocupó demasiado y llamó a la policía. Y le dijo, ¡Trin, trin! ¿Aló? Señor policía, disculpe, es que mi pez crece y crece y crece y ya no sé qué hacer. Y el policía le dijo, ¡Pero, ¿por qué está creciendo tu pez? Es que la verdad es que le di mucho de comer. Me dijeron que le diera un poco o algo podía pasar, pero no hice caso. ¡No puede ser! El señor Carp fue de plano el que te dijo que le dieras un poco. No tengas pena. Ahorita voy para allá. Así que el señor policía llegó y le dijo, ¡Ayúdame, policía! ¡Es que está hasta abajo el pez! Entonces, cuando el policía llegó a verlo, ya era demasiado grande para poderlo sacar. Y él sabía que solo no lo iba a lograr. Entonces, le dijo al niño que lo ayudara y así lo lograron subir. Lo llevaron hasta arriba, pero estaba pensando cómo lo podían llevar a otro lado. ¿Sabes? Tengo una idea. Voy a llamar a los bomberos. Así que el policía llamó a los bomberos. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Trin, trin! Departamento de Bomberos. ¡Hola! ¿Qué tal estás? Necesito su ayuda. Es que un niño no hizo caso y le dio de comer mucho a su pez y ahora crece y crece y crece y no sabemos cómo llevarlo a la piscina. ¡Es que está fuera del agua! ¡Ahorita vamos para allá! Así que los bomberos llegaron. Subieron a Otto con su escalera. ¡Miren eso! Contemos cuántos bomberos están ayudando. ¿Les parece? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el niño lo subieron. Y dijeron, ¡Oigan, ¿y ahora dónde lo llevamos? Y uno dijo, ¡Ya sé! Llevémoslo a la piscina. Así que encendieron el carro de bomberos. ¡Woo, woo, 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 woo! Y todos fueron lo más rápido que pudieron. ¿A dónde lo llevaron? A ver quién se recuerda. ¡A la piscina! ¡Muy bien! Cuando llegaron a la piscina, le dijeron a todos, ¡Ságanse, que traemos un pez! Y toda la gente muy rápido, muy rápido se salió. No podían creer el tamaño tan grande de pez que venía en el camión de bomberos. Así que, ¡pluc! Bajaron a Otto a la piscina. ¡Ay, eso ya está mejor! ¿Pero qué creen ustedes? Otto volvió a crecer. Y el niño empezó a pensar, ¡Ya llamé a los policías! ¡Ya llamé también a los bomberos! ¿Qué hago? ¿Qué hago para que Otto esté bien? Entonces, se le ocurrió una idea. Y dijo, ¡Ya sé! Voy a llamar al señor Karp. ¡Tuc, tuc! ¡Aló! ¡Eh, aló! Dijo el señor Karp. ¡Perdón! Es que necesito que me ayude. Es que no le hice caso. Le di de comer mucho a Otto. Y ahora creció, y creció, y creció, y estamos en la piscina. Y ya no cabe. Está fuera del agua. Ajá, así que no me hiciste caso, le dijo el señor Karp. ¡Ay, ya sabía que iba a pasar! Nunca me hacen caso con esto, pero no te preocupes. Ahora mismo voy para allá. El señor Karp se fue corriendo a la piscina, se puso su calzoneta, y llevaba una net muy pequeña. Quiero que la vean acá ustedes. Ya la vieron. Y entonces, sin decir nada, se metió con un chapuzón a la piscina. ¡Pluc! Todos estaban esperando. ¿Qué podía pasar? ¿Será que Otto se iba a salvar? De pronto, Otto se hundió. ¿Qué estaría pasando ahí abajo? Pensaron todos. Ya no se miraba nada en el agua. Y el niño estaba preocupado. ¿Será que voy a volver a ver a Otto? ¿O al señor Karp? ¿Será que están bien? Y entonces lo empezó a llamar. ¡Señor Karp! ¡Señor Karp! A ver, ayúdenme. Muy fuerte. ¡Señor Karp! ¡Señor Karp! ¡Estás bien! Y de pronto, ¡pum! Salió de la piscina el señor Karp con Otto de nuevo en la pecera. Ya era de tamaño normal. Se lo dio al niño y le dijo, ¡recuerda que le tienes que dar de comer esto y esto nada más o ya sabemos que puede pasar! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!